Mike es un hombre mayor, que ya no se quiere meter en problemas Pero Mike, las cosas no funcionan así, eh Las cosas no funcionan así Las vidas de otros, misión completada Capacito de Iron Mike, seguimos aumentando la confianza Y esto lo tenemos ya en un 88% Pero mirad todas las historias que se han actualizado, eh Se han actualizado 5 historias Vale, mantener a Goofir con vida, está en un 88% Lo vamos a mantener con vida, pero sin brazos No sé... no sé yo, eh Vale, misión desbloqueada, punto bella Punto de habilidad que lo vamos a gastar ya Y decíamos que el objetivo era este de detectar a los enemigos con la visión de supervivencia Vale, para eso necesitamos mejorar una de estas dos Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia Y se muestran las plantas en mi mapa Es que se muestran las plantas en mi mapa me parece tan poco útil Que no lo voy a poner Vale, se ha mejorado la visión de supervivencia Ahora los iconos que se muestran sobre los objetos con los que se puede interactuar Permanecerán activos durante más tiempo Vale, yo lo que quiero es poder mejorar habilidades de nivel 2 Vale, para esto Bueno, lo que tenemos aquí Aumenta el alcance de la visión de supervivencia Vale, interesante Genera menos ruido al moverse o caer Vale, interesante Capacidad de reunir el doble de plantas al recolectarlas Vale, me da igual Vale, haremos estas dos mejoras Ya sabéis que hay que hacer dos mejoras por nivel para desbloquear el siguiente nivel Así que mejoraremos estas dos Y ya en el nivel 3 podremos hacerlo de la visión de supervivencia Que es lo que más me interesa en este momento No tenemos ningún punto Solo tenemos ese que acabamos de conseguir Vale, cositas para ver Pues ahora mismo un poco Un poco o nada Ah no, sí, sí, tenemos misión aquí Anda Lo que ha dicho es un equipo de investigación de campo de Nero Nero, Nero, Nero O Brian Supongo que ahora nos llamará o algo, ¿no? No sé, ¿puedo entrar a ver a Bucer? ¿Bucer? ¿Bucer? ¿Dónde está Bucer? ¿Bucer no está aquí? No está Bucer aquí Supongo que es que el juego no te deja verlo Por lo que sea Pero Bucer no... Por alguna razón que desconozco no está ahí O igual está en el piso de arriba Hay un piso de arriba, pero no sé cómo llegar Bueno, eh... ¿Qué puedo hacer? Tengo... Tengo algo por aquí ¿Recompensas? Sí, te puedo dar todo lo que tengo Ah, mira, ¿y esto cuánto cuento? Esto es... Estos son 3 para la confianza y 5 créditos Estos son 25 créditos y 13 para la confianza La oreja de tremendo Hemos descubierto al zángano Al renacuajo Y al tremendo Aquí hay uno entre medias que no lo hemos visto todavía Y todavía quedan otros 5 más Aparte de ese son 6 La cosa está chunguísima Comerciante... A ver, ¿tienes algo? Tiene un M14 Que no deja de ser un rifle mejor que el que tengo Y esto es un rifle de francotirador semiautomático De tipo militar Pero efectivo de disparos precisos a larga distancia Pues igual me interesa Igual me interesa La moto ahora mismo... No, la moto creo que ahora mismo no podemos mejorar nada O sea, el rifle este es mejor que el que tengo yo Me cuesta mil, voy a comprarlo Es un M14 Vale, tenemos este Veis que este es principal, 2, mala condición Este es condición normal, este es mejor Si comparamos Tiene menos daño, menos alcance Menos poder de parada Menos cargador Y tiene un poco más de precisión Eso sí Vale Pues tenemos ahora un M14 Con bastante más munición Se agradece Y después el otro lado ya está por aquí Seguimos con el... La pistola Porque... Pistola no tiene, ¿no? Alma de mano Hola, deja de huearte Bueno, tienes pero no tengo confianza suficiente para comprarlo Sí que puedo comprar este rifle Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer de momento Vamos a tirar con la ballesta Vale Siguiente Siguiente paso Siguiente camino Vale Nuestra moto Es aquí atrás Pues vamos a coger la moto ¿Cómo está de combustible? 77% Eso no está muy lejos, ¿no? No, no está muy lejos No voy a... No voy a repostar Mira, sí Ábreme Y nos vamos Pues a ese punto Nos vamos a ese punto A ver qué se cuenta Nero Tendría que haber dormido, ¿eh? Yo no voy a hacerlo Me da pereza Volver Pero tendría que haber dormido, ¿eh? Para evitar engendros Va un poco Ha pegado ahí un poco de Una bajada de FPS Vale, pero ya Se ha estabilizado Bien, vamos a ese punto A ver qué se cuenta Hostios Joder, confiaba en poder pasar No tendría que haber frenado No tendría que haber frenado No puedo repararlo Vale Ah, vale, vale, vale Aunque no tenga para repararlo al máximo Pero sí le puedo dar a reparar Y repara con la chatarra que tenga Eso no lo sabía Eso no lo sabía Muy bien Pero eso será En otro momento Ahora Vamos a ver qué se cuenta O'Brien Vale, misión de día Bien Gracias, se agradece Se agradece Porque significa que Menos engendrados Menos problemas Enrique, ¿qué quieres? Ya me has hablado antes Para darme un encargo Ya me pasaré Cuando quiera Como me apetece Miren los enero Ahí está Sí, claro ¿Sabes lo que quiero hacer? No, 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 no No voy a estar enero Ya los tengo Mierda Sigue a la investigadora Es mencionar a un sujeto Infectado En el centro Más que hace una nueva tendencia Enfrente de una cueva De colores de perón No te alejas de ella Si estás al alcance Puedo interceptar sus dedos Brian Sigo buscando la información Que necesitas Que necesites No puedes Porque como Como Todo bien Vale Uf Este me podría haber visto Perfectamente No veo Mierda Vale Es un virus Lo que hace esto Soy un machaca Vale No hay nada aquí, ¿no? Porque el virus quiere que sea así Ojo Uh, deja abierta la posibilidad Borda de escabullirse Borda de escabullirse Vale ¿Eso va a seguir ahí? Sí Pues necesitaré que estos salgan ahí No sé Pero date la vuelta Mete de ahí, ¿no? Ah, mira Parece que por allí seguía la cueva Igual tenía que salir por allí Voy a tirarle otra a este Para que siga aquí distraído Sí Joder Justo se ha dado la vuelta, tío Eh, pues Igual puedo salir por la otra zona, ¿eh? Por el otro lado Es que tiene toda la vida De estar preparado Para salir por ahí, ¿no? O igual no tiene salida No sé Ni idea Los soldados de Nero Van bien armados Y no puedes acabar con ellos Evita interactuar con ellos Sí, bueno Lo que ya sabíamos ¿Veis? Por aquí igual se puede salir, ¿no? O esto Va al fondo ¿Hola? ¿Se puede salir? Sí, se puede salir Vale, bien Estaba pensado eso Para salir por ahí Vale Vamos a la moto A ver qué nos cuenta O'Brien Nuestro querido amigo O'Brien Ah, pues no nos cuenta nada Misión completada Seguimos aumentando en esta historia De mi acuerdo Y la de buscando a Nero Y ahora hay que volver Al que momento voy a ir a Mike En cargo de la historia ¿Puedo volver con un viaje rápido? Sí Podemos volver con un viaje rápido Pues a ver qué quiere Ricky A ver qué encargo nos ha No creo que sea matar Rips Porque Mike No está muy por la labor De enfrentarse a ellos Así que no sé Será ir a por suministros O ir a limpiar alguna zona De engendros O algo así, ¿no? Será Llego ya Ir a por suministros Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro ¿Qué es lo que hace? Quiero saber lo que está pasando ¿Qué coño? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? ¿O'Brien? Vale Échale a tu mierda Cortón Ya te diría algo Dice Bueno O sea, no Me he dado sin querer al Le he dado sin querer al Al panel táctil Hola Ricky ¿Qué te cuentas? Hola Ricky ¿Tienes trabajo para mí? Hola Dick ¿Te acuerdas de Sam Riley? Todos lo llamaban Red ¿Red Riley? No, ni idea Pero déjame adivinar ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No Era por las botas Llevaba unas botas de serpiente Teñidas de un rojo horrible Daba mucho alcance Supongo Bueno, antes solía buscarnos suministros Hasta que un día decidió Que no le gustaban los créditos de campamento Que le pagábamos Y mató a Lindsay Puller ¿A quién? Pestionaba suministros antes de que Blair Espera, espera ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada Pero no se esperaba que le disparara en la cara ¿Me dejas hablar? Red la asesinó Desvalijó la cabaña de provisiones Y se largó antes de que nadie se enterase de nada Se fue de rositas Vaya, qué hijo de puta Hasta ahora Le han visto con sus hombres en Campion Ni me lo pidas Me joden mucho Pues que... Matan mujeres desarmadas Ya Ya sabía que querrías encargarte Sí Como he dicho Me ocuparé del tema ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho Oh, espera Masca tabaco He oído que era tan adicto Que buscaba colillas Le sacaba el tabaco Y lo masticaba Joder, qué asqueroso Ahora tengo dos razones para matarlo Sí Pero ten cuidado Pues hay que matar a este tío Una zona de guerra Entiendo por estas declaraciones Que es una zona No, pues operaba una zona con muchos engendros Pero no No es así No es así No es así Hay gasolina cerca Así que... Daremos un rodeo Daremos un rodeo por gasolina Y me ahorro de cargar ahora Me ahorro créditos aquí en este campamento Que en este campamento ahora mismo Pues... Tenemos bastantes cosas interesantes Y la verdad es que... No me gustaría tener que gastarlo en... A ver, espérate, espérate Me está marcando dos salidas Vale, me está marcando esta salida por ahí Me está marcando esta salida por ahí a la gasolinera Y esta salida es la del puente, ¿no? Es la del puente, creo Vale Ahora por ahí Aquí siempre están de guardia En esta zona del puente Y al final es normal, ¿no? Porque si no lo tienes cerrado ni nada Pues se te puede colgar Una engendro Por eso Nos costó tanto colarnos la otra vez Hostios, no me ha caído Qué grande buzzer, ¿eh? Uh, uh, los FPS, ¿eh? Tío, de verdad Nunca han escuchado la palabra antibiótico, ¿o qué? Hostia, es que es eso de ahí delante Qué es eso de ahí delante Qué es eso de ahí delante Sí, 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 buce Bufel, buce Vámonos, vámonos Eso es una horda, ¿eh? Eso es una horda, ¿eh? Sí Sí Mira, nadie me va a matar Si te vea haciendo el tono en fuera de la ventana Sí Ah, muy bien ¿Qué pasa? Hasta nuestro chico, Ray Eh, no, no creo Parece que están quitando No te preocupas No, 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 no Hostias Hostias Ahí Hay gente aquí, pero Pero vamos, ¿eh? Demasiado veo yo aquí Vale, estaban disparando a Estaban disparando a Estaban disparando a Hedlots Hostias Vale, yo he matado a estos Vamos a dejar que se maten entre ellos, ¿eh? Es que, tío, a los engendros hay que atacarlos cuerpo a cuerpo, ¿eh? Mira a esta gente con armas y No consiguen nada Vamos, engendro Hostia, pero espérate porque Los disparos se traen más Vale, ese parece que va a morir Vale, ese ha muerto Además, ahí dentro Ahí uno ahí dentro, ¿eh? ¿Se han visto disparos ahí? Sí Ahí uno ahí dentro Vale, yo no estoy buscando a ese Yo estoy buscando a Red Riley Que lo habíamos escuchado hace un momento Vale, la misión La tengo que buscar ahí Hay uno ahí ¿Qué? ¿Era un engendro? ¿O era uno de estos? Ahí era uno de estos Hay otro ahí pegando tiros Se están defendiendo de los engendros, ¿eh? Esto es una... Sí, una zona de guerra Como bien he estado aquí antes Que estáis parando a los renacuajos ahí arriba Eso no te van a hacer nada Vale, y ahora que has matado a todos Tengo todo yo, tío Vale, aquí hay que mirar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estaba aquí con la vibración del mando? Vale, sí, sí Con leches de cargo Sí Sí Esto es suyo Mira, por aquí hay cositas Cositas que vamos a intentar aprovechar De hecho, esas ventas las vamos a utilizar No sé si quedan más vivos, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Lo siento, pero es que si no te mato me vas a atacar, ¿sabes? Y no me apetece Aquí hay luces, ¿eh? Aquí hay más Hola No te vayas, no te vayas muy lejos Bueno, por aquí hay que mirar ¿Dónde hay que mirar? Por aquí Eso es un botiquín, ¿eh? Eso me lo voy a llevar, pero vamos No están disparando renacuajos De momento, mientras esté por allí Y a mí no me voy a molestar mucho Paso Está lejos Está lejos de, bueno, al final que acabo está matando engendros Sí, a la mierda Espérate que viene alguno más, ¿eh? Una caja No sé qué hay aquí, pero escucho renacuajos Escucho renacuajos, pero en el minimapa no veo nada Allí ¿Qué hacen estos dos aquí? Pues no lo sé, pero si se matan Entre ellos y los engendros Mejor para mí Coge Coge las piedras No se distrae este ¿Cómo se va a distraer? Si es una bomba de humo, tío Mira que he cogido las piedras, ¿eh? Mira que le he dado las piedras, ¿eh? ¿Quién dispara? O sea, que había alguno ahí dentro Ni lo había visto yo Voy a registrar esto Necesita que no se entera, ¿eh? Está un poco acojonado, ¿eh? Está un poco acojonado Y ahora está un poco muerto Hola, ¿qué tal? Me encanta matarlos un golpe, ¿eh? Sí Me encanta matarlos un golpe ¿Qué hay aquí? Se escuchan más motos, ¿eh? A ver, ¿y para dónde juega este tío después? Fija esto Pero no sé, el camino es este No, no ha sido novio Pero ¿cuántos de estos hay, tío? Parece que han llegado más, ¿eh? Bueno, no sé si algo mamal, pero Pero no paráis a aparecer, ¿eh? No contaba yo con vosotros por aquí Quieto, quieto Saca las piedras Sí, eso, tú darte la vuelta Tú darte la vuelta Que yo vengo por aquí con la tranquilidad Paso de ti Aquí dentro hay gente Vale, vamos a hacer una cosa Rápidamente Pero sí que había gente Sí que había gente aquí dentro No ha contado yo con ellos, ¿eh? Vale Mientras no vengan los demás No tengo ningún problema Y parece que estaban lo suficientemente lejos Como para no enterarse Así que yo Me alegro Me alegro enormemente Por no tener que preocuparme de vosotros No viene, no viene, no viene Bueno, ¿este dónde ha ido? Es Riley Por aquí Parece que sí No, parece que por aquí Voy a curarme Me sentía por dónde ha venido Ese punto a 80 metros en la moto Podría ser No, no, no tomes Ahí está Ahí está ¿Cómo que ahí está? Pero no, coajos ¿Por qué no echéis una mano, tío? Voy a tirar una piedra aquí A ver si se mueve Se ha acojonado He sido yo Pero es que no estamos mirando Donde yo he tirado la piedra Vamos a esperar a que venga Tío, ¿tú te crees que puedes pasar Con esa tranquilidad Por el lado de unos arbustos? El recojo está ahí arriba ¿Pero qué objetivo tengo ahora mismo, tío? Os juro que no sé qué objetivo tengo en este momento Eh, bueno Ahora mismo estoy robando chatarra, ¿no? Pero Eh ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer ahora mismo Estábamos siguiendo el rastro a este Le hemos seguido el rastro Hasta la casa de esta Vale, mira El rastro viene por aquí Viene por aquí Y me marca un punto allí a 80 metros Pero ¿qué punto allí a 80 metros? El rastro viene por aquí Ah, joder Que tenía que coger las llaves estas Bueno, pues ya están cogidas las llaves Vamos a ver el adicto histórico este de aquí A ver Vamos a ver Pero ¿Me estaban disparando a mí? Sí, 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 sí Me estaban disparando a mí Quita, renacuajo Pues no tengo los francotiradores ahora mismo Y con eso estoy demasiado lejos Está escondido en una cabaña Está escondido en una cabaña ¿Verdad? No, para matarte Vale No estás en esta cabaña, ¿no? No, ya veo que no Estaba preguntando que quién iba con linterna Era yo el que iba con linterna Pero es que Pregunta ¿Quién va con linterna? Y no mira a la zona Desde donde viene la luz No estaba muy inteligente ahí, la verdad A ver, en esta cabaña no está Ah, espérate ¿Qué red Riley era este de aquí? Ah, que era este de aquí Con las gotas rojas Ah, pues ya está Ah, pues muerto Pues muy fácil, ¿no? Muy facilito Y no sé, la otra cabaña Pues ahí se quedan La verdad Ahí os quedáis Yo me piro A llevar la recompensa Vale, muy bien, tío Muy bien Muy bien, me gusta Me gusta Me gusta Vamos a... ¿Puedo hacer un viaje rápido? Por supuesto Le voy a hacer un viaje rápido Pues hacemos un viaje rápido Y nada Pues otra misión más Que completamos Un encargo en este caso De matar a Red Riley Que ha estado interesante Porque hemos venido a esta zona Era una zona de De guerra Entre los engendros Y la banda esta Hemos tenido que estar buscando Por donde ha ido Riley Hemos conseguido las llaves De las cabañas Y lo hemos encontrado La verdad es la primera cabaña Hemos tenido suerte Había otra cabaña Donde hemos visto Que había tres tíos Disparándome A tope Pero que no No les ha servido de nada Finalmente Vamos a entrar Y llevamos la prueba de su muerte Pues claro Nos llevamos la prueba de su muerte ¿Cómo nos vamos a conocer? Deacon Vamos a dejar La moto por aquí Más cerca Y Cogemos Y Le da una a mi Dame mi recompensa Hola Hola Pues ahí está Misión completada En el momento de Iron Maid Seguimos aumentando esa confianza La historia de la cazada recompensa Va aumentando también Y como ríos subterráneos Es la próxima misión Que veremos en la historia Más disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad